paisanos no me lo van a creer no me lo van a creer de tanto que también me perdí me perdí me perdían ando perdido un carro pero pues obviamente va a su negocio a dios mío santo ando perdido perdido aquí un edificio perdido 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 ay dios y nomás está inmenso yo tengo perdido dios mío santo por donde entré a ver no puedo creer lo que me había perdido dios mío santo por andar de payaso por eso me perdí pobrecitos perdóname no son paisanos pero ay dios santa vez piense la verdad ay perdón aquí andaba bien pegado y a la dios mío donde me quedaba no puedo creer que me perdí oh my god paisanos a ver díganme donde ando yo porque de verdad a ver a ver a ver si fue para acá en el panteón uy dios santo eso me pasa por andar de payaso con los muertitos a ver a ver se va ahí no puedo creer lo que me haya perdido creo que me tengo que ir a Houston bueno pues ahorita si me encuentro les aviso y si no me encuentro pues ahí les mando un fonazo para que me localicen porque de verdad que me perdí aquí en ese patio tan grande me perdí bueno de payaso ok dios los bendiga voy a seguir buscando la salida bye bye